Piñata para que pueda Soltar los dulces, los candy, la piñata Y así todos sus compañeros Venga, póngase de este lado Miley, cuidado te da Venga, de otro lado De otro lado Ahí Ajá Ahí, si, si Cualquier golpe propinado Muy alto, muy alto Sí, más bajito, más bajito Ahí Ahí está Bueno, a la cuenta de tres, todos conmigo Dale, dale, dale No pierdas el hilo Sal, Casey Cuidado Puñete A la cuenta de tres, a la una A las dos Y a las tres Dale, dale, dale Dale, no pierdas el hilo Dale, dale Vamos, Eva, que sí se puede Sí se puede No, 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 no Sí se puede, Eva Vamos, Eva Casi, casi Ay, 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 ay Vamos, Eva, se va, siga Ya casi, ya casi Ya casi Ay, 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 ay Mira la key Ay, 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 ay Ya casi, casi Ya casi Cuidado, cuidado Todavía, otro más Un gozo de más Un gozo de más Eso no Eso no Hoy me siento contento Porque anuncia de cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños Payasito Hoy me siento contento Porque anuncia de cumpleaños Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Mezcocho Corritos Veriga Regalos Confeches Reflejo Con la piñata Pa' cuando Rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la piñata Rompe la, rompe la Rompe la piñata Rompe la piñata Mi mami Mi papi Abuelos Mis niños Mis primos Amiguitos Y el genito Y el perrito Mi mami Mi papi Nelly Mi tío Mi primito Mi amiguito Muy bien Hoy me siento contento Porque anuncia de cumpleaños Es el de Nelly Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Hoy me siento contento Porque anuncia de cumpleaños Cumpleaños feliz Ay, qué rico Guárdalo Yo te lo guardo más Guárdalo Para que escribas en tu casa Y aguárdatelo ahí Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abustito Ahora va a llorar Otra vez Por el slide Está mal Inteligente Ahí hay uno vacío Mira ya Corre Corre Tu huevo Lo ha tirado Cógeselo Nada Has tirado Un petá negro Ustedes se han tirado Como cuatro galletas Yo quería juguetes No, galleta Sus juguetes Pídelo a la gente Ahorita lo pierde Felizmente un lapicero Le agarre a mi hija Si no estaría llorando Otra vez A mí me dio Para tirar galletas Juguete, era negrito Juguete ¿Ya se van ya? Gordo, entonces vamos corriendo Al otro lado Mira Laura, ¿qué es? ¿Qué hija mía? Me cayó porque es Nicole Ok, ¿eso qué? Ellos irán a otro party Estos van a trabajar hasta las 10, 11 de la noche Ok